muchas personas me preguntan cómo yo puedo logro bajar ese tl de una manera fácil yo lo voy a enseñar una de mis técnicas la cual utiliza no sé si ustedes han visto otro tipo de vídeo que le ponen aquí le ponen la url de una página y ver más o descargar vídeo por ejemplo miren este vídeo aquí este vídeo de un masaje un masajista le da masaje a una mujer entonces yo sé que ese tipo de vídeo va a ganar mucho rating entonces lo que yo hago es lo siguiente le pongo la url ahí y le va a ver más las personas siempre por ejemplo le da a ver más pero esto tiene esto tiene un truco aquí que desde que lo abren desde un celular desde un smartphone automáticamente el vídeo sigue corriendo pero la url sigue debajo sigue debajo aquí por ejemplo si tú entra desde una pc y le da a ver más automáticamente te va a enviar para una página para la página que le digamos aquí esto tiene resultados 100% positivo en lo que es access porque automáticamente baja el CTL por eso yo lo había dicho que yo coloco coloco el anuncio aquí porque desde que lo abren desde un celular el vídeo sigue corriendo pero la página debajo se abre lo primero que le muestra es este anuncio aquí este anuncio aquí yo le voy a demostrar a continuación como yo lo hago si ustedes pueden entrar de un celular a la página y mira como como es que se hace por ejemplo si yo de aquí a ver más automáticamente aunque yo borré de sabores de sabores le voy a borre me va a mandar aquí pero no va a aparecer la página por ejemplo pero aparece el anuncio aparece el anuncio aquí me como yo le he dicho esa entrada no está disponible pero automáticamente va a entrar a la página y sale de curiosidad de ver de ver algo y poder navegar a nuestra página entonces miren este tipo de anuncios este tipo de vídeos con este línea aquí debajo y ver más siempre a la gente siempre atrae gente por ejemplo miren este aquí ese 19 miren este aquí también en todo vídeo de chiste yo lo voy a enseñar a continuación como ustedes pueden hacer esto usted puede poner cualquier tipo de vídeo cualquier tipo de vídeo puede poner después de poner descargar o ver más y siempre puedo ver más o descargar solamente esa adopción a la persona siempre por ejemplo este tipo de vídeo sabe cómo se ve por ejemplo vamos a ver miren este que llamativo se vamos a la actualizar ustedes van a ver ahora como 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 es que funciona más o menos esto el vídeo tiene que es un vídeo llamativo no un vídeo porno ni nada de eso no hay muchos vídeos que no son porno ni son llamativos por ejemplo vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito para abajo por ejemplo por ejemplo la situación que van a ver que los vídeos son llamativos y f1 lo penaliza y a continuación viene un vídeo hay miren ustedes vieron que llamativo es para arriba bueno no vamos a otra vez porque ya empezó el vídeo entonces automáticamente la persona le da a ver más ver más va a tener interacciones con la con la persona merece tiene eso tuvo 1300 visitador imagínense que por cada vídeo viral que usted tiene automáticamente sea una visita eso es lo que estamos tratando de hacer que cada vista el vídeo sea una visita a la página tuya y automáticamente así va el 7 miren es desde que la persona le da a ver en un celular automáticamente la página tuya se le abre debajo vamos a ver vamos a la descarga aquí miren te vendo me lo llevan me lo lleva la página de homes pero recuerden que aquí tenemos un anuncio aquí arriba aquí automáticamente el ctr va bajando en la persona va a seguir viendo su vídeo normalmente pero debajo se le abre la página web yo lo voy a enseñar ahora como ustedes pueden hacer eso por ejemplo miren aquí este vídeo vieron que llamativos este también miren desde que la persona le da a ver más va a descargar ese tuvo 700 visitas este tuvo 4.000 visitas y este 500 entonces cada 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 es una visita recuerden por eso de un sistema novedoso yo lo voy a enseñar a continuación cómo se hace es totalmente fácil y sencillo me ubica un vídeo en youtube no 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 por ejemplo vamos a poner vamos a poner vamos a poner esto no 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 cualquier puede ser cualquier tipo de vídeo que no sea tan largo puede ser un vídeo de chiste vamos a buscar un vídeo que sea llamativo vamos a buscar un vídeo de modelo puede ser modelos eh modelos modernos no 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 ah ah La imagen que tiene es bien chulo, bien llamativa. Entonces nosotros tomamos el enlace del video, la url, no vamos aquí a esta página, se llama tube2face.com, aquí ponemos la url del video, ponemos un título por ejemplo, un ejemplo, tomamos aquí, yo le pongo lo mismo siempre, le damos a ver más, automáticamente lo va a mandar a esa dirección, pero yo le voy a enseñar como se quita esa dirección, le damos a postear en Facebook, bien entonces le damos aquí, automáticamente el video suba, le damos aquí, buscamos por ejemplo la url de donde nosotros queremos mandar la visita, yo siempre lo mando al home, porque en el home por ejemplo puede hacer un tema más interesante de lo que hemos publicado aquí, pero usted lo puede mandar a cualquier parte que usted desea, aquí el video se está procesando todavía no ha subido, entonces mientras se procesa el video yo lo doy a editar, si ahora mismo automáticamente nosotros vamos a ver el video, nos va a mandar a descargar una aplicación, entonces solo que no queremos, le damos a editar aquí, entonces vamos aquí, tomamos la url, le damos a editar, entonces miren mi gente, como le decía, aquí podemos poner un subtítulo, hay avanzado, usted puede ya jugar con esto, puede usarlo en varias publicaciones, en todas las páginas que usted maneja por ejemplo, yo lo voy a poner solamente en una sola página, entonces aquí, en esta parte, podemos cambiar el botón, yo siempre le pongo a ver más, o descargar, yo le doy y pongo la url que yo quiero que la visita vaya en año, una descripción de la url, yo le pongo la misma url, aquí, siempre aquí miren, la url donde usted quiere que vaya a la visita, y aquí la url principal de la raíz, siempre lo hago así, le doy a guardar y automáticamente se publica, vamos a ver si eso fue cierto, vamos a buscarla en nuestra página de Facebook, que es aquí, automáticamente si usted entra de un celular, se le va a abrir la página de abajo, como les había dicho anteriormente, vieron aquí, ya aquí está, está abierta ya, y ahí tiene la publicación, por ejemplo, si le damos a ver más, si lo abrimos de un celular automáticamente se le va a abrir, pruébalo ustedes desde casa, se le va a abrir la página mía debajo aquí, si le doy a ver más automáticamente va a mandar a la página de inicio, con los videos, como les había dicho, con los anuncios aquí, entonces, es de una manera novedosa de cómo baja el CTR, también usted lo puede promocionar eso, y automáticamente va a ganar, va a poder ganar like en su página, puede ganar público en su página, y puede bajar el CTR de una manera más fácil, de una manera más sencilla, fácil, de cómo hacerlo, después lo voy a enseñar también, cómo usted puede poner los anuncios, en la página, los anuncios aquí en la página de Facebook, por ejemplo, miren esta aplicación que yo utilizo, para insertar los códigos de anuncio, en nuestra página de Facebook, de una manera fácil y sencilla, esto es una página, PHP, una página tú la puedes modificar, quizá de aquí no se vea, vamos, déjeme ver, quizá si yo entro de otro, bueno aquí sí, sí, yo le voy a borrar los anuncios, pero yo puedo poner los anuncios aquí debajo, déjame ver si está en el anuncio, déjeme ver, así, aquí está el anuncio mío, aquí está por ejemplo, cómo usted puede poner, en el próximo video, le voy a enseñar cómo usted puede poner los anuncios de Accent en su Facebook, de una manera fácil y sencilla, miren aquí, y también sirve para bajar el CTR, automáticamente lo baja, miren yo tengo el anuncio, tengo este, tengo esta persona por ejemplo que va a ver el video, automáticamente ve el video, pero también, le va a ayudar a bajar el CTR, porque se está imprimiendo la anuncio, miren aquí, de una manera fácil y sencilla, y en el próximo video yo les voy a enseñar cómo se hace eso.